Bueno, continuamos con el curso completo de Google Classroom para alumnos. En este vídeo vamos a hablar sobre cómo administrar el almacenamiento de Google Drive. Como hemos visto en los vídeos anteriores sobre las tareas, normalmente cuando entregamos una tarea tenemos que subir archivos desde nuestro ordenador a Google Classroom. Otras veces el profesor es el que nos crea esa tarea para que nosotros la completemos. Bueno, pues todos esos archivos se tienen que almacenar en algún lugar. En concreto, Google Classroom utiliza la nube de Google, es decir, utiliza Google Drive. Si no sabes qué es la nube, tengo un vídeo donde te lo explico paso a paso, te lo dejo por aquí arriba en la tarjeta y en la descripción del vídeo. Igualmente, tengo un vídeo donde explico cómo utilizar Google Drive paso a paso, tenéis ambos vídeos en la descripción. A continuación os voy a mostrar lo básico que debemos de tener en cuenta para usar nuestra nube de Google para nuestras clases en Classroom. Como ya vimos en vídeos anteriores, podemos acceder fácilmente a Google Drive desde la pestaña Trabajo de clase en cualquier clase. Y por aquí tenemos un enlace que pone Carpeta de Google Drive de la clase. Entramos. Automáticamente abrimos la carpeta de esa clase que se encuentra en Google Drive, donde vemos todos los documentos a los que tenemos acceso. Fijaros que esto es Google Drive. Como somos alumnos, estos documentos que vemos por aquí serán las tareas que hemos entregado en la asignatura y son los archivos a los que tenemos acceso. Desde aquí podemos abrir cualquier documento con solo pulsar dos veces en cualquiera de ellos. Veis, entramos igual que hemos visto en vídeos anteriores. Volvemos hacia atrás. Estos documentos o tareas es importante no borrarlos para que los profesores puedan corregirlos, por ejemplo. Eso sí, podemos moverlos a otras carpetas sin problemas, o crear carpetas para organizarlos mejor. Para crear una carpeta, hacemos botón derecho sobre cualquier lugar en blanco y elegimos Nueva Carpeta. Le ponemos un nombre y listo, ahora podemos mover los archivos que queramos dentro, con solo arrastrarlos. Seguimos, podemos encontrar documentos en los que nosotros somos los propietarios y documentos en los que no somos propietarios pero tenemos acceso para al menos leerlos. Los documentos que no sean de nuestra propiedad, el dueño puede conceder o no acceso para modificarlos. Podemos saber quién es el propietario de un documento si hacemos botón derecho sobre cualquiera de ellos y elegimos la opción de compartir. Y como veis, este documento yo soy el propietario y los profesores tienen acceso para editarlo, es decir, ellos también pueden escribir y leer por supuesto. Básicamente cuando el profesor nos asigna una tarea con nuestro nombre, ejemplo que vimos en vídeos anteriores, los documentos de la tarea son de nuestra propiedad, pero cuando los entregamos esa propiedad pasa automáticamente a los profesores y nosotros tenemos acceso como lectores, es decir, no podemos escribir ni borrar nada. Recordad que cada clase tendrá este tipo de archivos, si vamos hacia atrás, por aquí vemos todas las clases en las que estamos matriculados o en las que estuvimos matriculados. Todas estas clases a su vez están en una carpeta llamada Classroom. Esta carpeta se creó automáticamente cuando nos dimos de alta en Google Classroom como vimos en el primer vídeo. Cada vez que nos matriculamos en una clase nueva, se creará una carpeta con su nombre. Solo deciros antes de terminar que cada vez que subes o creas un archivo, ese documento pasa a ser de tu propiedad. Los archivos en los que tú seas el propietario restan espacios de tu cuenta de Google Drive. Podemos usar hasta 15 gigas con una cuenta gratuita de espacio en la nube. Si superas este espacio, no podrás realizar entregas de tareas en Classroom, así que úsalo bien. Sin embargo, si usas una cuenta institucional para tus clases online, seguro que este espacio es mucho mayor.